Traders de éxito. Frase que da título a su último libro y en la que participan varios de los entrevistados en esta obra. Como Carlos Doblado, fundador de Ágora Asesores Financieros e AFI. Albert Parés, ingeniero industrial con amplia experiencia en el sector privado como empresario e inversor por cuenta propia y ajena. Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Markets. Javier Alfayate, analista técnico y programador de sistemas. Lleva más de 11 años operando con su propio capital y desarrolla la operativa medioplacista. Sergi Sánchez, fundador de Sersan Sistemas. Gonzalo Moreira, Chartered Market Technician, actualmente es asesor de contenidos para FXStreet.com y responsable de las alianzas estratégicas y servicios de esta empresa. Y David Aranzaba, fundador de la Escuela de Trading FX for a Living, trader full-time, colaborador habitual de los principales medios y, como no, el promotor de este evento. Atentos, porque Ana les va a sonsacar los trucos que cada uno de ellos realizan en su carrera profesional como traders. ¡Lo recibimos! Buenas tardes. Gracias por aguantar todavía aquí, después de la comidita. Espero que el día haya sido provechoso y ahora tenemos aquí una mesa redonda con los traders. Yo soy Ana Oliva, la autora del libro de traders de éxito. Algunos supongo que ya lo conoceréis y los que no, pues aquí lo tenéis. Entonces, os explico. Algunos me conocéis, creo, soy, como he dicho Ana Oliva, algunos me conocéis, creo, porque soy la biógrafa de Antonio Banderas. Y tengo un amigo que me decía, como de Antonio Banderas, habéis hecho también el libro de Aitor Zárate, ahora haces este libro de traders de éxito, son como mundos que no tienen mucho que ver en teoría, ¿no? En común, no hay mucho punto de conexión. Yo le estuve dando vueltas y al final pensé, realmente sí que hay un punto de conexión entre Antonio Banderas, Aitor Zárate y estos magníficos traders que representan a los doce entrevistados en el libro. El punto de conexión es una palabra, o mejor dicho, dos palabras, que en todo el proceso de hacer el libro yo me he dado cuenta y volviendo a Antonio Banderas hace, pues no sé, 15 años que hice el libro con él, pensé, ostras, realmente hay un punto de conexión. Y son dos palabras. La primera, pasión. Antonio es un hombre, como sabéis, muy apasionado y disciplina. Pasión, disciplina, yo creo que es un marco en el que nosotros, como traders que estamos empezando, debemos tener en cuenta, porque sin pasión, yo cuando entrevistaba a ellos, me daba cuenta de que realmente lo sienten, el mercado, los gráficos, estar todo el día pensando en lo mismo. Y la disciplina, por mucha pasión que tengamos, por muchas ganas, si no hay disciplina, pues no vamos tampoco a conseguir nada. Ellos han demostrado que son traders de éxito porque tienen pasión, disciplina, como Antonio Banderas y Héctor Zarate. Entonces, paso a sentarme y hacer un poquito las preguntas y, bueno, un poco de debate entre todos. Y podríamos empezar que me explicarais. Haciendo el libro me di cuenta de que no había una única manera de enfrentarse al mercado. Cada uno tenéis vuestra manera de operar. Algunos sois de muy corto plazo, algunos sois de más largo plazo. Tú, Gerardo, recuerdo que me decías, el dinero está en la tendencia. Ahora, Javier, lo tenemos ahí, Javier, bueno, supongo que los conocéis, ¿no? Javier Alfayate, David Aranzábal, Sergi Sánchez, Gerardo Ortega, Carlos Doblado, Albert Parés y Gonzalo Moreira. Ellos, yo creo que representan muy bien a los doce, el resto que no han podido venir. Bueno, comentaba esto, ¿no? Cada uno, las temporalidades son muy diferentes, las maneras de operar. ¿Qué ventajas y desventajas veis vosotros respecto, a lo mejor, a la del compañero? Por ejemplo, Gonzalo, explícame. En cuanto a temporalidades te refieres. A ver, estoy de acuerdo en el flujo está donde está el dinero y a veces el mercado está en flujo en una temporalidad alta. Otras veces tienes todas las temporalidades en acción, en una dirección uniforme. Es como la temporalidad en sí, en el gráfico, desde un punto de vista técnico, no es más que una manera de traducir el flujo de dinero que está en el mercado. Es una manera, una convención que tenemos de mostrar eso. Pero las temporalidades en sí, el un minuto, el cinco, el quince, a nivel de flujo de capital, no es que exista ese quince minutos. Es una manera de demostrar lo que está sucediendo. Es una manera también reduccionista de aquella realidad que es mucho más compleja que está detrás. Hemos encontrado una manera, a través de precios de abertura, cierre mínimo y máximo, de encontrar una manera de reducirla a algo, a un mínimo de expresión, que después podemos sacar de ahí deducciones sobre lo que ha pasado y lo que podrá pasar. Así que cuando me preguntan si hay una temporalidad mejor que otra, yo creo que no la hay. Simplemente es detectar si hay los horizontes temporales, hay gente con horizontes más cortos, otros con horizontes medios, más largos, si están en concordancia hacia donde va un movimiento o si hay algún tipo de desacuerdo, digamos, entre aquellos con un horizonte temporal más pequeño respecto a aquellos que están en posiciones desde hace más tiempo. Es como si nos imagináramos que el flujo hacia el gráfico, imaginemos que cada temporalidad fuera un grifo. Hay grifos de tener gran caudal y grifos de poco caudal. Pero depende del flujo de capital que en ese momento exista, en un grifo grande a lo mejor ese flujo parece un goteo y en una temporalidad pequeña parece un sur impresionante. Entonces, es saber un poco también detectar a qué velocidad va ese flujo y orientarte según eso en la temporalidad. David, tú que trabajas en un minuto, ¿qué opinas? Esto es un poco la contratendencia. A mí me llevas al otro extremo. Exacto. Bueno, pues yo creo que en concreto en el mercado de divisas, gracias a la gran liquidez que tenemos, hay muy buenas oportunidades de realizar un trading intradiario e incluso de hacer zoom a niveles de gráficos de un minuto e incluso menor. Incluso de 10 segundos, 15 segundos, etcétera. Solo en momentos determinados del día, cuidado, porque si no puede haber muchísimo ruido, ese flujo que estaba comentando Gonzalo, solamente está bien dirigido para hacer trading intradiario en espacios temporales tan cortos en determinados momentos del día. En el resto no hay más que ruido, pero si sabes cuándo están, nunca tienes el 100% de probabilidad de conseguirlos, pero si sabes dónde están tienes mayor índice de posibilidad de acierto. Y en cuanto a tu pregunta de si es posible hacer un trading en gráficos tan pequeños, pues sí, no tienes más que ver una carta de un gráfico de un minuto, pues del euro dólar, libra esterlina dólar o euro yen, en momentos de amplia volatilidad, como puede ser la apertura europea o la apertura americana, y ves un gráfico y lo comparas con uno de 60 minutos, la definición técnica va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, va a funcionar el MACD, va a funcionar los soportes y resistencias, y va a funcionar todo lo que en otro espacio temporal mayor tiene también sentido. Y respecto al mercado en el que tú trabajas, las divisas, últimamente, ¿cómo estás viendo los movimientos? Hemos tenido, a ver, durante los tres últimos meses de este año pasado, el 2012, hubo muy poca liquidez, por lo tanto, menor volumen. Sin embargo, desde prácticamente el 3 de enero de este año, hemos tenido recorridos muy amplios, sobre todo en los pares contra el yen, y, en concreto, contra el euro y yen, pues hemos tenido muy buenas oportunidades, con rangos en una o dos horas que muchos días han superado los 120 pips, en solo una o dos horas. Con lo cual, por supuesto, ahora no dura todo el año. Ahora mismo ha bajado un poquito ese rango diario. ¿Alguno que quiera aportar algo? Bueno, yo creo que la temporalidad de la inversión, cada uno tiene que encontrar en la que se siente cómodo. Casi cada uno tiene definido una temporalidad en la que trabaja bien. Si alguien trabaja en rango de minutos y le van bien las cosas, nosotros no tenemos que decir, como él lo hace en minutos, yo voy a estar en minutos, pero de la forma que soy, a lo mejor me siento más cómodo trabajando, en otros serían semanas, ¿no? Pero primero tenemos un poco que conocernos y en qué rango de temporalidad nos sentimos cómodos y a partir de allí desarrollar una estrategia y que nuestra vida nos permita seguir la estrategia en base a la temporalidad. También, dicho esto, tenemos que ser muy flexibles. Yo puedo estar haciendo operaciones diariamente, pero con expectativa de un mes, pero tengo que barajar varios escenarios y ser capaz de cambiar en media hora, pensar, no, lo que he hecho para un mes lo cierro porque me ha salido mejor de lo que me esperaba o peor, pero yo opino de esto. Respecto, yo supongo que, como yo soy principiante también, imagino que en la sala habrá gente que está a niveles principiante o intermedio y hemos cometido ya algunos errores, imagino que los vuestros nos pueden ayudar también a los demás, ¿no? ¿Qué errores habéis cometido y que ahora, con el paso del tiempo, no volveríais a cometer? Lo dejo abierto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, sí, no da tiempo. No da tiempo. Por ejemplo, me acuerdo, precisamente tú tuviste una siesta un poco demasiado larga, me parece. Ya me extrañaba que no sacaras la siesta. Bueno, sí, ese fue un error tanto curioso, ¿no?, por el resultado final, pero realmente han habido muchos errores y al final es realmente lo que más se aprende, ¿no? Es una frase que se dice mucho, pero en el trading es una realidad como un templo, ¿no? Bueno, en ese caso concreto, lo explico brevemente, por no alargarme mucho, pero, bueno, fue al volver de vacaciones, yo en esa época era trader por cuenta propia, y, bueno, miré cómo estaba el mercado, era el mediodía, puse alguna orden para entrar al mercado, no se ejecutó, y yo me fui a echar una siesta sin recordar que había dejado esa orden puesta, ¿no? Apagué el móvil, cuando desperté de la siesta, sonó el móvil, la orden se había ejecutado, no había esto puesto, porque era una orden que estaba pensada para entrar, y Murphy se encargó que ese día fuera una de las mayores, era para entrar largo, y era una de las mayores caídas de los últimos meses, ¿no? Ese día realmente perdí una parte de la cuenta bastante importante, esperé al día siguiente, no cerré al cierre de la sesión a ver si el gap era favorable, el gap fue contrario, por supuesto, y entonces es la apertura cerré, ¿no? Y bueno, volviendo al inicio de este discurso, eso enseña mucho, por mucho que lo leamos, lo sabemos, y todos sabemos que hay que hacer ciertas cosas, realmente cuando el mercado te las hace pagar es cuando realmente las aprendes, ¿no? ¿Algún error? ¿Del que te acuerdas? Gerardo, no, no. No, no. Yo más que acordarme... No vale Twitter, Gerardo. Twitter no, ¿eh? No, no. Que te acuerdes y que nos pueda servir de... No, a ver, errores. Yo creo que la gente que nos puede estar viendo probablemente ha intentado gestionar una operación fallida, y yo creo que es lo peor que se puede hacer. Pero cuando gestionas un error, lo normal es que lo aprecientes. Y tiendes a sobreapalancarte y tiendes a destruir lo que tanto trabajo te ha llevado a crear, ¿no? Que es, primero, preservar el capital y, segundo, intentar hacer crecer esa cuenta. Yo creo que el peor error que se puede hacer es intentar gestionar eso. Sencillamente porque estás fuera de control. Y al final yo creo que la regla la sabemos todos, pero esto es como el matrimonio. Todo el mundo tiene muy claro lo que queremos, etcétera, pero el índice de divorcio es del 80%. Y, bueno, no sé si tanto, pero vamos, más o menos como... Y luego errores, pues, muchos. Yo en el libro lo cuento. En un momento... Ah, no me da vergüenza. A mi padre tampoco. Le perdí 40 millones, de los de antes. Y la reflexión que yo tenía es que esto de la análisis técnico no funcionaba. Al final uno llevó a la conclusión, yo estaba a punto de dejar el mercado, porque era la que estaba empezando. Pero... ¿Me habéis escuchado lo que he ido hablando? Sí, bueno. Quiero decir que... No, uno de los grandes errores que yo tuve fue... Perder 40 millones, ¿vale? Es verdad que no eran míos y es verdad que fue complicado porque eran de mi padre, a ver cómo lo explicas a tu padre, que le has perdido 40 millones de los de antes. Gerardo, es que todavía no he escuchado, pero es que eso merecía la pena. Ah, no, quiero decir que... No, no, una broma. No, no, o sea, uno de los grandes errores fue ese. Y claro, explícale tú que es por la línea, que es que te has puesto una línea así y luego tal y cual. Y al final es verdad que todo eso te sirve para darte cuenta de algo. Y es un poco lo que incluso hoy también me lo pregunto. Es decir, es que no tenía ni idea. Y había ganado mucho dinero. Recuerdo que en ese momento yo tenía, vamos a decir, sobres, entre comillas, es de 800.000 pesetas. Hablo de, no sé, 17, 18 años. Tú eres de PP, ¿no? Sí, bueno, no, pero sobres me refiero un poco, a ver, bueno, ya ha pasado el tiempo. Sobresuelto. Se está grabando, ¿no? Sí. Pero... Y en streaming, y se está viviendo en streaming. El problema que tiene esto del trading es que cualquiera puede ganar dinero. Y puede ganar sin saber por qué lo está ganando. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Llega a ganar muchísimo dinero, no solamente lo perdí, sino que lo devolví. Y devolví esos 40.000 de pesetas. Es verdad, y todo eso me sirvió también pues para espabilar y darme cuenta de algo evidente, que era que no sabía nada. Hoy tengo muy claro que sé algo más, pero ya entiendo al mercado y me entiendo a mí mismo. Y para mí, el éxito mío, no es... Yo no sé si debo estar en ese... En el libro, el trader es de éxito, de verdad. Pero mi éxito es trabajar en lo que de verdad me gusta y vivir razonablemente bien. lo que yo hablaba al principio, la pasión. Sí, sí, exactamente. Hay gente que dice no, no, es que debes ser multimillonario. Y dice no, 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 no lo... Para nada. De hecho, para ser multimillonario en esto tienes que arriesgar mucho. Lo decía Boris Michel... No, Boris... Es Lorban. Boris Es Lorban. Exactamente, esta mañana. Comentaba, yo puedo decirle a Fernando Alonso que vaya por la carretera conduciendo a 200 por hora por el paseo a la castellana y probablemente no le pase nada. Ahora, un solo error, acabáis en silla de ruedas o acabas en... Eso me refiero. Entonces, yo un poco... Por mucho que podamos decir, al final la gente va a caer en esos mismos errores. Yo creo que... Carlos. Por complementar a Gerardo, vamos a dar una noticia importante, ya que este es un evento premium. ¿Sabéis cuál es la fórmula mejor para convertirse en millonario en Forex? ¿Alguno en la sala lo sabe? Empezar siendo billonario, hacer trading en Forex y terminar siendo millonario. Eso no falla nunca. Era una broma, ¿eh? A ver si voy a quitar aquí las ganas a la gente. Bueno, yo, por contar también mi historia de errores, diría que hay algo incluso que quizás nos planteamos menos, que es que podemos sufrir una racha de pérdidas tremenda que nos lleve a tener que reflexionar muchísimo sobre lo que ha pasado que ni siquiera tenga que ver con nuestros errores. Y cuento mi caso. Yo, en un momento determinado, estaba trabajando para cuentas afortunadamente de otros, también de mi padre, como Gerardo, aunque yo no perdí 40 millones, desgraciadamente, ya me hubiera gustado porque el padre de Gerardo tiene un buen bolsillo para tener 40 millones, todo se ve mejor, los del PP son así. Entonces, el caso es que yo que comprendo lo que estaba contando Gerardo porque es súper duro el perder el dinero de tu padre, es muy, muy duro. A mí, en mi experiencia, y es algo que considero interesante, se debió a que es que mi ordenador sufrió el efecto 2000 cuando nadie sufrió el efecto 2000, pero mi máquina sí, os lo juro. Es decir, yo he trabajado con un código súper exótico y estaba operando con algo que nadie hacía porque yo soy un friki. Y entonces, resulta que yo no es que me fuera a hacer la siesta. Yo es que me levanté y mi máquina, a partir del día 1 de enero, empezó a dar datos 30 minutos después. Y yo, como tampoco soy de e-trader, pues tampoco me enteraba, joder, el cierre, pues sí, yo no me daba cuenta de que aquello durante unos días estaba escupiendo datos media hora después del cierre del mercado. El caso es que yo cerré mis posiciones, iba con unos cuantos contratos y teóricamente, pues bueno, yo estaba ganando y fijaos que yo soy una persona que detesta molestar a los demás. Por eso tengo tan mala baba, porque detesto que me molesten, ¿no? Entonces, hice algo que nunca hago, que es no vender al mercado. Vendí 30 puntos por debajo del precio y como no me gusta molestar, el broker me dijo, ¿qué hacemos? No, luego lo asignamos, convencido de que con 30 puntos estaba vendiendo contratos de equity de un índice no tenía problemas. Bien, el broker dijo, vale, este tío no quiere saber si llega a su precio, bien. Yo estaba convencido de que la orden se había hecho y era último día del año. El caso es que la orden no se hizo y cuando llamé, oye, vamos a ver cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Oye, Carlos, si no se ha hecho. Digo, ¿cómo? Y el tío no se ha hecho. Y tú si has vendido a 30 y estaba a 60. Digo, ¿pero qué dices? He vendido 30 puntos por debajo de mi precio, tío. Y el tío, mira, te mando lo de Bloomberg, que en aquella época no había internet, era todo más difícil, yo tenía un sistema que venía por parabólica y tener un Bloomberg que era, uff, tenían uno en toda la casa y me mandó y efectivamente yo no había cerrado mi posición. Al día siguiente y comparto la experiencia con Sergi, el mercado abrió con Gap, como siempre, en mi contra. También, ¿no? Y en ese momento recuerdo que yo pues básicamente vivía de rodillas, ¿no? O sea, todo el día rezando y diciéndole, Dios, no me lo merezco, tío, yo soy de puta madre y yo no peco, joder, pero si yo me contengo, no me castigues. Me arrastré como un gusano durante dos o tres semanas y al final me pidieron margin call y entonces dije, mira, no, un error, dos errores, lo que decía Gerardo, intentar gestionar algo que sabes que está mal, ya tendría que haberlo cerrado. Pero, soy Carlos Doblado, no me lo merezco, hay otros peores que yo en el mundo, ¿por qué me lo haces a mí? Entonces, resultó que es puro azar, es decir, me había tocado a mí y esto pasa en la vida, algo tan estrambótico te puede pasar y te puede destrozar la cuenta, ¿no? Entonces, lo gracioso de esto es que yo no hice margin call, dije, no, mira, un error, sí, dos no, estaba largo, al día siguiente no pasó nada y al otro día el Dow Jones tuvo la segunda subida más grande de la historia de la más grande de puntos, lo cual lo hubiera supuesto que solamente con haber esperado dos días más yo no hubiera perdido nada y cuando digo margin call quiere decir que perdí todo, o sea, todo lo que había depositado en garantías estaba fuera, es una pérdida del 100% del capital, de esa parte del capital, pero es perder el 100% de la inversión. Esto puede suceder y no es azar porque yo debería haber cerrado la posición al día siguiente nada más abrir el mercado con el famoso gap. El caso es que fue un gap además muy potente porque ese día que fue el primer día del año en este mercado concreto era fiesta. El mercado abrió subiendo más cuatro y acabó menos cuatro o alguna cosa así el primer día del año de 2000 porque la gente empezó eufórica, no hay efecto 2000, no pasa nada y hubo un reversal espectacular. Lo que puede pasarte en esto y por tanto lo dispuesto que hay que estar a equivocarse a agarrar, a perder incluso cuando no lo mereces que esto es muy duro. Si no eres capaz de solucionar las cosas como decía Gerardo no intentes gestionar un fallo admite que es un fallo no se trata de que te lo merezcas no se trata de que sea justo o injusto que el método te haya engañado no, es que te ha pasado entonces debes asumirlo tomar la pérdida y si necesitas seis meses de vacaciones tómatelas yo me tomé cuatro años de vacaciones y no es broma es decir cerré el chinguito y me fui me pasé sin operar desde 2000 hasta 2004 así que yo creo que fue fue una experiencia religiosa decisión acertada de hecho ahora comprendéis porque yo no tengo pelo y ellos sí y lo peor que te puede pasar es gestionar ese fallo y encima que te salga bien porque como te salga bien estás absolutamente condenado a acabar descapitalizado porque encima aprendes de acuerdo yo de verdad el mayor consejo y único que creo que puedo dar si es que yo puedo dar consejos a alguien de verdad es no gestionar un error es decir las cosas y cuando tú haces una cosa porque crees que uno compra lo que sea porque crees que ha de subir simplemente si las condiciones por las cuales tú compraste lo que se han desaparecido simplemente vete porque mañana habrá otra oportunidad eso es un poco bueno ahora vamos a pasar hacer un poco de Indiana Jones porque vamos a buscar el santo grial lo que todos buscamos y no sé si lo encontramos el manido santo grial este del sistema tan idolatrado y a lo mejor no sé vosotros me diréis si es así es el rey tenemos la otra pata bueno esta mesa tiene tres patas sería el sistema psicotrading gestión monetaria a qué le damos más importancia a qué menos todo tiene importancia ¿qué hacemos? pues a ver evidentemente todo es importante y nada es importante es decir tienes que saber controlarte eso es fundamental saber que te puedes equivocar porque si te piensas que eres perfecto ahí ya empieza empieza mal la cosa es decir y peor es que te equivoques se solvente el asunto y aprendas mal porque eso es una de las eso es lo peor que te puede pasar que hagas mal las cosas y encima te funcione entonces es un poco es una mezcla de todo yo creo que nada es más importante que otra cosa es decir el método es importante la gestión de capital es importante las emociones son importantes porque al final si no gestionas una emoción al final no sigues tu sistema y si no sigues el sistema pues estás perdido básicamente porque al final el sistema es lo que te va a permitir replicar y volver pues a ganar porque es un poco lo que la idea de todo esto es poder ganar a la larga es decir es lo que ocurre muchas veces con el corto plazo yo la verdad es que yo fui operador de corto plazo y yo admiro a la gente que opera en gráficos de minutos porque para mí es una cosa espectacular es decir pero es muy importante sobre todo en el corto plazo gestionar la emoción es fundamental lo que pasa es que cuando ya te pasas al medio plazo es decir gráficos en diario gráficos en semanal la cosa ya es un poquito diferente es decir tienes menos estrés y yo creo que así es como al final pues la gente consigue un poco su meta es decir pero que luego haya gente que en el corto plazo haga las cosas perfectas y gane dinero y tal estupendo pero yo creo intento que la gente primero aprenda bueno a hacer un poco la casa desde abajo es decir aprenda a gestionar la emoción aprenda a gestionar la pérdida aprenda a analizar un gráfico a más largo plazo y luego ya si nos metemos cuanto más nos vamos metiendo más nos vamos centrando más ruido hay entonces eso es un poquito lo que comento es decir todo es importante ¿vale? pero más importante es cuando nos metemos ya en el muy muy corto plazo ahí tienes que ser un experto entonces bueno es un poco y mi experiencia de hecho viene del corto plazo y termina en el medio y largo plazo que desde luego ahora es lo que hago y bueno vivo muy tranquilo también tengo mis rachas de pérdidas porque sé que me puedo equivocar y sé cómo gestionarlo eso yo creo que al final es lo que la gente tiene que intentar o vamos yo creo ¿no? porque al final es mi experiencia yo creo que todos tienen que tienen que evolucionar a eso es decir a saber ganar y a saber perder porque desde luego las dos cosas las vas a tener en tu trading también de cierta forma estamos condicionados por el lenguaje porque la llamamos sistema de trading y aunque es algo que se pueda sistematizar pero nuestro subconsciente cuando piensas en sistema piensas en algo sistemático metódico y puedes caer en la en la trampa cognitiva de pensar bueno entonces lo que yo necesito es algo que me dicte lo que tengo que hacer no no voy a tomar yo las decisiones sino voy a tomar un sistema yo voy a ser el ejecutor entonces entras en una búsqueda que viene de una falacia lingüística por un significado que tiene la palabra sistema que la hemos adoptado y porque no hablamos de modelos de trading porque no hablamos de métodos de trading predomina la palabra sistema pero hay algo engañoso también detrás del lenguaje que nos puede o engañoso nos puede condicionar y en parte creo que la 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 manera en como utilizamos el este nombre de sistema de trading nos puede sin que nos demos cuenta de acondicionar en que buscamos algo y una vez un chico me dijo no es que yo soy súper disciplinado yo solo necesito un sistema que funcione y ejecutaré las trades que me indiquen por lo demás pero es que has llegado a un punto donde no eso no existe es al revés y a veces conviene descifrar el lenguaje desmontarlo todo y ver que es sistema entonces no no deberíamos darle tanta importancia a lo mejor al sistema bueno es lo que voy a decir son varias partes tienes que tener un sistema y saber llevarlo a cabo si no es igual de importante es decir tienes que implementarlo pero también tienes que desarrollarlo entonces muchas veces pues bueno siempre la persona que a lo mejor pues pierde dinero o fallas porque no ha hecho bien una de las dos cosas porque también es que es importantísimo si tú tienes un sistema y no lo llevas a cabo entonces bueno la gestión monetaria también sería muy importante entonces hay que estar pues como decía muy bien preparado para llevarlo a cabo porque es que si no al final yo añadiría que es necesario el sistema para ganar dinero lo que pasa que 100 personas con el mismo sistema pues unos van a ganar dinero y los otros van a perder entonces entonces al final a quien quizá lo que hace ganar dinero a una persona u otra pues es su cabeza principalmente la gestión monetaria y por supuesto la ejecución más o menos disciplinada de ese sistema por eso en mi opinión claramente la parte más importante es la psicológica porque hay muchos estudios hechos personas con el mismo sistema matemáticamente ganador han perdido dinero y eso es porque realmente en un momento dado no siguen las reglas porque en un momento dado cambian algo porque se van a hacer una siesta porque por mil por mil factores que que realmente no son exactamente las reglas del sistema ¿de acuerdo? entonces al final la mente sin duda creo que es lo más importante y luego cuando ya el método va bien la parte que para mí explica más el porcentaje de ganancia de una cuenta es la gestión monetaria ¿vale? o sea cuando cuando un trader de éxito gana mucho dinero no lo ha hecho por el sistema lo ha hecho por utilizar un buen money management evidentemente con un buen sistema pero el money management es el que será capaz de crecer de hacer crecer la cuenta geométricamente y eso es así yo como soy el raro imagino si es Madrid y Barça aquí yo soy de la Leti para mí lo más importante es el análisis ya sé que esto va contra el decálogo del trading y del trading volador con alas que piensa que estas cosas ¿no? ¿por qué es el análisis? con alas no, que decir con alas hay gente que piensa que los traders volamos y estas cosas ¿no? no, somos gente normal ¿por qué el análisis? solo yo siempre lo digo y lo explico solo con un potente análisis voy a poder hacer un money management correcto para mí con un buen análisis voy a poder determinar si no, bajo otra premisa es imposible un precio de entrada un stop loss y un objetivo de un objetivo de precios ¿de acuerdo? todo eso me va a determinar un tamaño de la posición el problema es que si yo no tengo un análisis poderoso que me permita meter todos esos inputs no voy a poder tener ese output que es el ese tamaño de la posición y precisamente ese tamaño de la posición basado en un buen análisis me va a dar tranquilidad y me va a permitir poder ejecutar y llevar a cabo mi plan de trading y tener la cabeza bien amueblada normalmente suele pasar ¿de acuerdo? que la gente pues cuando está utilizando el mismo sistema pues es verdad que por miedo o no suele a lo mejor esto ejecutarlo tarde ejecutarlo un poquito o sobre todo sobre apalancarse ¿de acuerdo? cuando fijaros una cosa cuando tomamos un tamaño adecuado de la posición cuando tomamos un tamaño adecuado de la posición ¿de acuerdo? lo único que hay que hacer es nada dejar que el precio se desarrolle muchas veces cuando dicen joder habría que hacer trading en directo y yo lo digo es verdad pero me acuerdo una vez en CMC dando un seminario que estábamos haciendo trading y dice bueno ya hemos comprado y ahora ¿qué hacemos? aplaudimos miramos al precio ¿de acuerdo? hay que dejar que las cosas se desarrollen ¿de acuerdo? y yo insisto en una cosa para mí todo es importante lo que pasa es que yo y es una opinión muy personal el que sabe poco de análisis suele irse al money management y el que sabe un ya menos de money management que es relativamente sencillo se va a esos cursos de psicotrading donde lo que tratan es de animarte a que en fin a que te vendan la vida de Raúl y la vida de Fernando Alonso y estas cosas de que lo puedes conseguir ¿vale? entonces yo por mucho todo eso está muy bien pero yo digo mira Carlos Doblado eres muy madridista pero jamás vas a jugar en el Madrid te guste o no te guste ¿vale? gracias Gerardo por romper mi sueño no es verdad pero y hablando de jugar en el Madrid pienso que es importante saber a qué quiere jugar uno también después a la hora de elegir cuál es la parte de la mesa que es la que te importa más es decir hay personas que oye hemos nacido para ser liberos o para ser centrales o porteros no para hacer lo que hace Messi y es un poco de lo que dio en mi charla de conocerse antes de decidir bueno ¿cómo lo voy a hacer? entonces en función de lo que yo puedo hacer quizás debo poner más énfasis en una parte o en otra parte quizás yo puedo saber muchísimo de money management pero lo que decía Gerardo eso encafre en el análisis porque no valgo pues a lo mejor no llego a poder llegar a rentabilizar el poder del money management entonces quizás uno debería conocerse primero y bueno a lo mejor lo que yo soy capaz de ganar no da como para llegar a utilizar un gran money management que me permita un crecimiento geométrico de la cuenta porque soy un paquete y lo que yo puedo hacer es un crecimiento lineal de la cuenta porque no doy para no tengo lo que hay que tener y esto pienso que también es importante o sea pienso que es necesario que nos demos cuenta de que para esto ni valemos todos ni todos valemos para lo mismo y no pasa nada es decir hay gente que no puede hacer trading no porque no tenga las condiciones intelectuales sino porque no tienen las condiciones y punto es decir porque le falla el que no tiene capital le falla el que no tiene autocontrol o le falla el que no tiene tiempo suficiente yo lo primero que hice por el trading es perder a a mi primera novia ella quería verme y yo quería hacer trading y entonces me dijo pues ahí te queda chaval y me encantaba y Gerardo ya lleva tres divorcios bueno hombre era por era por magnificar tu figura has hablado de Messi y estos días es noticia por sus asuntos fiscales precisamente y a mi me gustaría haceros una pregunta a lo mejor para los cuando seamos ya un poco más consistentes con el nuevo marco regulatorio fiscal ¿sale a cuentas de ser trader? Javier tú querías a ver claro es importante el tema de los impuestos sobre todo ¿cómo podemos protegernos? claro a ver bueno ¿cómo podemos? pues supongo que hay muchas maneras no vale cuenta en Panamá claro legales ilegales o cuentas de por ahí sobre todo informarse imagino hombre depende mucho sobre todo de que trading hagas es decir si haces un trading de minutos o haces 800 operaciones en el año igual la tasa Tobin pues te afecta un poco ¿no? bastante entonces bueno nosotros los que nos movemos un poquito más por el medio plazo es verdad que realmente que nos graben pues 20 40 operaciones realmente bueno tampoco te afecta mucho en un trading que sea pues como digo pues de 6 meses 8 meses un año lo que sea ¿no? entonces eso es importante ¿no? hay que saber distinguir y sobre todo claro cuanto más de corto plazo sea tu trading peor porque ahí sí que esos poquitos 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 al final se convierte en una montaña ¿no? a ver al final solo te cobran impuestos y ganas con lo que en principio hacer trading no tiene mucho que ver con cuánto te cobra el gobierno si ganas ganas ¿no? pero lo que sí es cierto es que es que molesta bastante que se lleven en Cataluña por ejemplo puede ser de hasta el 57% entonces tú una mañana te levantas y dices pues sabéis que se acabó yo por ejemplo en mi caso personal tenía la mitad de mi dinero en una de las e-cups que llevamos en Agora y el resto hacía mis cosas pues ya no hago mis cosas es decir todo e-cups y lo siento Montoro pero pero el dinero pues lo vas a tener que poner tú porque yo paso ahora si no tuviera la opción e-cups que es un trading que hago yo que me gusta y que más o menos es igual pues seguiría haciendo trading o sea no dejaría de hacer trading porque me han subido los impuestos votaría otro partido para ver si me los bajan pero no pero al final uno hace trading si gana si es que desincentivan ¿no? al final ese tipo de operaciones ¿no? hay más fórmulas ¿no? bueno primero en Forex no tenemos tasa Tobin lo segundo puedes canalizarlo a través de sociedad en vez de persona física lo que pasa es que claro ya son para cuentas digamos mayores ¿no? para unos ahorritos pues quizás no te merece la pena montar todo ese follón pero hay varias hay varias soluciones efectivamente creo que una la última el libro se titula traders de éxito en vuestro caso particular ¿cuál es vuestro éxito como traders? yo vaya pregunta bueno yo estoy muy satisfecho de lo que hago ¿sigue bien? sí bueno a ver en mi caso he desarrollado un método un sistema o he estudiado a fondo una manera de hacer que me entusiasma ¿vale? por lo que es por el ciclo anual porque estaba poco desarrollado en todo lo de España y bueno la verdad que ahora estoy pasando un momento de desarrollo y estoy muy contento si está acompañando el resultado bastante pues mejor ¿no? es todo el trading lo hago dentro de un fondo porque tiene una una parte de análisis y de trading lo que pasa que tengo que tener el fondo lleno de activos y claro cuando te cae el mercado además cae indiscriminadamente y rompiendo todas las correlaciones y cae todo pues pues el fondo también sufre pero sí que te permite hacer unas operaciones sobre todo con el euro dólar que bueno tengo explicado en el blog y que y que funcionan bastante bien y ya poder hacer esto para mí es un éxito luego si ganamos un 5 o un 10 a final de año pues ya será para para cava o o champán ¿no? lo ya veremos y por aquí ¿cuál es vuestro éxito como trader? pues realmente en mi caso que ya llevo cerca de 11 años aproximadamente realmente lo lo mejor yo creo desde mi punto de vista es que al final te conoces totalmente es decir sabes hasta dónde puedes llegar sabes lo que no puedes hacer y y es un crecimiento personal ¿no? es decir ya comentaba en el libro que para mí es un bueno al principio era pues realmente como un juego intelectual ¿no? en el que bueno pues oye hay gente que le gusta hacer cubos de Rubik a mí por ejemplo pues me gusta cuando llega una previsión acertar no solo por el dinero sino porque además bueno es decir es un premio es una bueno una digamos saber por qué has ganado pues es bastante entonces es más un desarrollo personal yo sé que claro cuando luego hay gente que lo intenta y y falla ¿no? y se siente mal pues hombre yo digo que no desesperen evidentemente hay personas que no pueden hacer trading porque en fin yo sé que decir esto a veces no pues el trader hay veces que bueno se hace pero hay personas pues que yo creo que no no pueden no pueden porque en fin hay personas pues que son adictas a los casinos pues también hay personas que son adictas a perder dinero y y muchas veces también digo la gente a veces prefiere perder dinero rápidamente a ganarlo lentamente es una cosa que bueno curiosa pero yo creo que con paciencia y desde luego bueno pues aquí la gente que está sabrá ¿no? que realmente si conseguimos sobrevivir dos, tres, cuatro años realmente ya es cuando empiezas a darte cuenta de que hay muchas más cosas que aprender y que esto puede ser pues muy bonito porque al final bueno pues te da dinero y además en mi caso pues me da algo más Muy bien bueno esto ha sido una pincelada de 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 lo que sale en el libro yo os animo a que si tenéis ¿no? si os han gustado y las historias realmente más allá del análisis técnico que no hay gráficos son a mí me gusta decir no es un libro de fórmulas sino de vivencias y un poco pues lo que ellos nos han contado pues pues más más explicado ¿no? cada capítulo son doce son pues los doce traders doce capítulos doce historias de las que poder aprender todos ¿no? y yo la primera al hacerlo al entrevistarlos para mí realmente fue apasionante estar con ellos aprendí mucho y ahora pues espero que vosotros lo lo podáis también leer ¿no? así os animo a que lo adquiráis lo podemos firmar que estamos aquí y nada muchas gracias por por estar y hasta la próxima y gracias a vosotros si tenéis preguntas para nosotros o para ellos mira quiero que aquí la primera fila se ha animado se ha animado esto con las preguntas buenas tardes yo os oigo hablar siempre de análisis de método y demás yo llevo un año pero me considero un auténtico iniciado en todo esto ¿qué parte de creatividad ponéis vosotros en vuestro día a día en el trabajo? ¿viene el análisis en no sé en qué parte de las tres patas que hablabais antes creéis que hay más creatividad o en la que ponéis vosotros más creatividad? yo creo que en el diseño de tu estrategia o sea independientemente de que hemos quedado que quizás sea más importante el análisis perdón en la gestión monetaria en nuestra cabeza luego a la hora de desarrollar tu sistema tienes que ser creativo tú puedes coger un sistema que te enseñen o que hayas investigado tú mismo pero al final como los mercados van cambiando y van cambiando a lo largo del tiempo tienes que tener cierta creatividad para volver a reajustar cada uno de los que estamos aquí hacemos un trading y hacemos un trading muy diferente puede coincidir en algunas cosas pero siete traders siete sistemas entonces ahí está implícita la creatividad y luego esa creatividad además lo tienes que extender a lo largo del año o de los años porque tienes que hacer cambios pequeñitos y yo insistiría mucho en la palabra pequeñitos porque si no podemos llevar a un ciclo de estar durante mucho tiempo intentando buscar el santo crial saltando de un espacio a otro de un mercado a otro de un espacio temporal de una forma de operar diferente y eso es un error hay que intentar hacer lo que estamos haciendo ahora en estos momentos lo que estés haciendo en este caso tú en estos momentos y poco a poco ir modificando cositas para ir mejorándolo no cambiar radicalmente porque entonces ese año que has conseguido ahora lo vas a perder de nuevo porque no creas que si ahora estás haciendo su trading y te pones a hacer scalping vas a hacerlo mejor sí o no pero vas a perder otra vez otro año es mejor que esa creatividad la utilices en un poquito mejorar poquito a poco lo que estás haciendo yo por completarlo te acuerdas cuando estuvimos en el evento hace dos años cuando estuvo Emilio Duró sí él siempre cuenta algo muy gracioso que es que si quieres hacer algo fíjate en lo que hace la gente bien y cópialo creatividad pues el tío no te recomienda ninguna es decir te dice a ver tú qué quieres hacer dinero anda chaval tú copia 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 y dale a la máquina de copiar entonces qué es lo que haría yo buscaría algo que vaya conmigo lo que hablábamos hay siete traders y siete sistemas pero alguno de esos sistemas se parece a mí yo debo buscar ese tipo de operativa que encaja pues con mi tiempo con mi nivel de vida con mi forma financiera con lo que pues eso con mi vida familiar con un montón de cosas que son importantes para mí y una vez yo tengo detectadas esas cosas que son importantes después tengo que ver qué me pide cada tipo de trading y yo podría hacer unos y otros no y no vale la pena estar buscando en los que no en los que no puedo y es así yo creo que es así de fácil y así de difícil porque no es tan al final no es tan sencillo conocerse a uno mismo esa es la clave bueno yo pienso que es importante desde luego partir de del autoconocimiento pero eso te lo enseña la vida ya hemos hablado aquí todos de nuestras experiencias Beto Bendecía soy discípulo del dolor y puedo decir que como os he dicho antes yo he caminado por el suelo de rodillas implorando el perdón de los cielos que al final todos tenemos que pasar por ahí en mayor o menor medida pero es importante darse cuenta de que somos responsables de eso y que probablemente no es una cuestión del sistema sino que hemos elegido un camino que no iba con nosotros tan fácil como eso es decir que yo no he nacido para central que he nacido para correr la banda y yo no me gusta correr pues tío entonces no hagas trading porque tú has nacido para hacer trading en la banda no es que yo quiero jugar en el centro y dirigir el balón yo quiero ser Xavi Hernández ya vamos mal porque tú no es Xavi Hernández ni vas para Xavi Hernández no tienes lo que hay que tener no va contigo eres nervioso o eres demasiado poco hábil o eres poco riguroso imagínate una persona poco rigurosa que quiera hacer lo que hace David yo soy bastante artista por ejemplo y ¿qué hago? pues un trading en tendencia porque me da tiempo para pensar y ostras pero si me he equivocado yo estoy ahí con mis cosas con mis libros y yo por ejemplo lo que he ganado en este tiempo es que de alguna manera al hacer el trading que me gusta y haber montado un negocio como el que tengo me puedo permitir hacer el trading que me gusta entonces eso también me permite hacer muchas otras cosas que me gustan y está bien porque entonces hago mejor trading porque estoy disfrutando para mí no es una obligación es incluso podría decir que mi tiempo libre ya he hecho las cosas que me gustan y ahora tengo mi tiempo libre y trabajo dedico más horas pero es lo que puedo hacer y de verdad no se me ocurre ahora no se me ocurriría volver diez años antes y empezar a hacer un trading a quince minutos es que no hay dinero en el mundo para pagar eso no lo hay porque no porque no puedo disfrutarlo no puedo no puedo sostenerlo es decir todos podemos hacer todo tipo de trading pero no todos podemos hacer de forma recurrente buen trading en cualquier tipo de sistema o al menos yo lo resumiría así si yo quería quería dir un detalle de esto que comentaba antes Javier de que primero fue operador de corto plazo y fue pasando a un horizonte temporal más de medio plazo también Carlos creo que ha pasado por eso y yo creo David no es el caso porque David sigue ahí en el gráfico de un minuto pero es un patrón bastante general yo creo que cuando empezamos miramos los gráficos muy muy pequeñitos y a medida que que vamos avanzando poco a poco yo creo en mi caso fue al revés yo empecé con el swing no no hay por supuesto un poco excesivamente grande pero bueno 60 minutos podemos decir pero yo por mi experiencia lo he visto mucho pero es normal porque cuanto más a corto plazo trabajes y más pequeño es a tu pulmón financiero más difícil es como un gráfico tú no puedes hacer lo que hace David a lo mejor porque no tienes lo que tiene David es que yo no lo tengo esa tranquilidad espiritual de ponerte y trabajar un minuto y la mayoría de las personas no tienen eso y como no lo tenemos porque somos nerviosos pues no podemos estar ahí en mi opinión sobre todo es lo que dices es un facto psicológico es decir al final como coincidíamos que la parte psicológica es la que más peso tiene claro al final en un time frame más corto tomas más decisiones normalmente aunque es verdad que hay maneras de canalizar eso y por eso David tiene tanto éxito porque lo hace muy bien pero de manera general operar en time frames muy cortos es decidir más por lo tanto es someterte más al éxito o fracaso del trade como se fracasa muchas veces porque se fracasa hay que aprender a perder en este negocio eso es clave eso va doliendo y eso nos va llevando un poquito a cada vez aumentar el espacio temporal del gráfico pasar al 30 minutos al diario porque así tomamos menos decisiones y por lo tanto también sufrimos menos yo creo que esta es la un paso bastante general del trader aunque insisto que hay gente que toda su vida opera en el gráfico de un minuto o de cinco pero es bastante general yo incorporado bastante a mi me ha pasado un poco al revés para crear un poco de ambiente sí que estoy yo solo estoy yo solo échame una mano échame una mano no así que era al principio el fondo estaba muy pensado en value más un poco a largo plazo y tal pero vas un poco por la creatividad vas pensando vas pensando vas pensando sistemas si un día el mercado se mueve un 0,3 y el día siguiente se mueve un 0,2 pues te da poco juego ¿vale? pero sí que es verdad que hay semanas que a medida que vas profundizando te da y se pueden cerrar muy buenas operaciones también es si estás cada día no es bueno tampoco para ir a pescar ir cada día a lo mejor tienes que esperar toda la semana que he hecho temporada de la noticia ¿Tienes una pregunta? Es solo para complementar lo que comentabas creo que hay algo que no es parametrizable en nuestros métodos o modelos o sistemas para utilizar el término que es uno mismo nosotros podemos parametrizar medir el mercado su velocidad su dirección su volatilidad el nivel de ruido el volumen etc pero nosotros también somos parte de ese modelo somos los que pensamos decidimos y ejecutamos pero no tenemos maneras al menos tradicionales o convencionales de parametrizarnos de medirnos incluirnos como parte de ese modelo pero se puede estar atento se puede estar atento que sucede en los días en que ganamos en que ejecutamos bien en que cumplimos con nuestras reglas o en aquellas temporadas en que nos va bien las cosas que sucede con nosotros en nuestro entorno cuando las cosas no van tan bien y a lo largo del tiempo semanas meses años nosotros que somos buenos en detectar pautas ahí se puede encontrar pautas también ah mira en aquellos días que he perdido me han sucedido estas cosas y esto y aquello estaba así en este no sé la manera de estar el tipo de pensamientos que tenía antes de llegar al trabajo la manera como me sentía ya teniendo una posición abierta durante la noche o fin de semana etcétera todo eso lo podemos recoger e ir parametrizando algo que no se deja fácilmente convertir en un gráfico pero que es parte también del modelo entonces ya tienes la cuarta pata a la mesa aparte de gestión monetaria análisis lo que vivía pues tenías una cuarta que eres tú también que eres parte de él en ese sentido la experiencia cuando vemos una gráfica que ha caído un 40 aquí era comprar y vuelve a caer y aquí era comprar depende si lo hayas vivido o no cambia si te ha caído el mercado un 40% dos veces a la tercera a lo mejor allí compras si lo has vivido si no es diferente tenemos una pregunta hola hola perdón una consulta ustedes son todos chartistas ninguno utiliza market profile o algún otro sistema de este estilo mi formación es técnica o sea que utilizo varias herramientas pero en principio más bien técnico él no es chartista a ver divergencias de las deltas háblanos bueno yo también me miro los gráficos bueno pero no esto es como estar casado y mirarse las mujeres ya no es lo mismo pero no yo la verdad yo me considero bastante matemático estadístico y cuando algo creo que puede funcionar pues pues miro si funciona y a veces ves que la tendencia es muy muy potente y a veces actúo contra tendencia tendencia chart pero no lo mío es es de estacionalidad yo hoy he puesto dos ejemplos hoy se tiene que vender Boeing con un artículo que escribimos que se publicó hace en marzo porque tocaba comprar Boeing en marzo porque Boeing entre marzo y junio funciona muy bien y hoy se podría vender Boeing y comprar pues Harley o comprar Indite por la estacionalidad y bueno pues miro gráfico pero la verdad que me cuesta llegar a conclusiones ¿Qué opinan ustedes de una acción que acaba de romper máximos históricos que está lista para vender o en realidad está en su vida libre? Esa es una pregunta y la otra es por ejemplo un stop loss ¿Qué es mejor ponerlo en un mínimo relevante que lo conoce todo el mundo o poner un extremo estadístico como por ejemplo tres ATRs? A ver la primera era de acciones yo creo que Javier te das cuenta te das cuenta que lo que estás pidiendo estás pidiendo el Grial quieres el Grial es decir cuál es la mejor forma pues a veces una forma irá bien otras veces irá otra bien o sea no existe la mejor forma de hacer trading existe una buena forma para ti que puede ser distinta que para mí y puedes backtestear lo que quieras durante mucho tiempo y eso cambiará al día siguiente pero en cuanto a lo que está haciendo yo iba a comentar era un poco en esta línea la verdad es decir el sistema de rotura de máximos es el famoso de las tortugas que habrás oído pero lo comentas el stop depende es que depende puede ser válido de las dos maneras el Gt más partidario como creo que es el caso de Gerardo de ponerlo siempre por un nivel técnico y hay también estrategias perfectamente que funcionan por un stop monetario por máxima pérdida no existe una respuesta única en absoluto por ejemplo un indicador ahora me viene al caso un ejemplo un indicador que conoceréis las bandas de Bollinger existen sistemas de bandas de Bollinger que compran cuando el precio cierra por encima y sistemas que venden con el mismo indicador es la regla inversa exactamente inversa la acción contraria puede funcionar y casi en el mismo punto de verdad es una prueba inequívoca de que esto es muy difícil y que las estrategias son muy variadas y que al final es un conjunto estamos hablando de una regla concreta habría que ver el resto de reglas lo que sí que tienen que ser es coherente si tú operas tendencia pues nuevamente eso lleva una serie de tipos de salida y si operas antitendencia pues eso conlleva nuevamente otro tipo de salidas una coherencia en el sistema yo creo que es un poco hacer un estudio es decir bueno cuántas fugas han salido bien fugas de máximos históricos hablamos cuántas han salido mal y con los stops es lo mismo a ver cuál es el que mejor funciona 3 ATR 2 ATR por debajo de la media X menos uno lo que sea simplemente es tú te haces tu método porque como bien han dicho por aquí es decir la regla de oro no existe y de hecho en las fugas yo lo estudio bastante uno de mis sistemas es pues eso compra de máximos también compramos apoyos etcétera bueno funciona una serie de reglas y yo pues te gusta la montaña sí me encanta la montaña cuanto más para arriba mejor pasa que claro llega un punto en el que luego ya va para abajo entonces claro hay que como vas a esquiando sí no sé cómo pero mejor no estar pero a mí el esquí no me gusta pero eso como digo va un poco en función de lo que a ti te gusta lo que tú vayas buscando yo te puedo decir que comprar máximos es una buena estrategia cuando el mercado es alcista y no va a hacer un pico claro porque claro entonces eso solo te va a ocurrir una vez en todo el proceso alcista entonces si compras justo cuando te hace el pico de mercado alcista pues claro ya vas a decir esta técnica no vale para nada y a lo mejor antes pues ha estado dando rendimiento entonces bueno yo al final me dedico a buscar estos métodos e intentar descubrir cuando el gráfico se va a girar que también es otro santo bueno es otro grial pero bueno hay técnicas en las que te puedes aproximar vale amplitud de mercado etcétera entonces yo más te diría que si lo usas complementario otra técnica que más o menos te diga cuando el mercado va a dejar de subir pues la verdad es que es un método que funciona vaya y que yo lo tengo implementado y va bien vale pero luego ya el tema de los stops pues bueno yo lo pongo debajo de una media determinada de 30 semanas ponderada pues ya está pero tú me puedes decir tres ATRs bueno si haces el estudio y compruebas que ese es el mejor stop de entre todas las fugas estupendo yo no te voy a decir que no vale pero yo tengo mi método y lo llevo a cabo que seguramente tu método también sea bueno si esto no se trata de uno que tiene razón y otro que no los dos pueden tener razón dependiendo de cada margen temporal pues también pueden tener razón por ejemplo las Bollinger seguro que aplicando diferentes planos temporales o marcos temporales pues las dos pueden ser válidas entonces que como aquí hay tantos factores que intervienen no hay una regla de oro pero sí que te puedo decir que si lo estudias sí que puedes llegar a ganar dinero que me imagino que sea lo que buscas señor un par un par de reflexiones es decir sentido común primero si estás diciendo si un valor si un título rompe un máximo histórico está en su vida libre si se puede comprar y que esto no es un poco yo creo que lo que estás comentando primero un valor no es más alcista porque rompa máximos históricos o sea no lo hace más alcista ya es alcista más allá de estudiar de dónde viene el movimiento el último tramo yo lo que sí que suelo utilizar y asumiendo que no existe el salto oficial y tal es algo tan sencillo como hombre si rompemos máximos históricos yo no puedo trabajar con un gráfico diario ¿de acuerdo? porque estamos conjugando el largo plazo con el medio plazo el corto plazo aunque el corto y medio plazo sea la suma de muchos el corto el medio y largo plazo sea la suma de muchos cortos plazos entonces una de las cosas que se puede hacer y propongo esto es un evento de divisas por ejemplo en el euro dólar ha habido un salto por encima de la zona de 1,32 y medio bien mi stop es el mínimo de la vela que ha roto 1,31,70 puede ser 1,31,90 el mínimo semanal yo lo que la pregunta que me hago es si la ruptura es buena no volverás y no me hago más preguntas porque doy por hecho que puedo estar equivocado si rompo un máximo histórico ¿de acuerdo? y lo rompo con una vela blanca semanal por ejemplo o mensual lo único que hay de plantearme es oye si esta ruptura es buena no voy a por aquí abajo no vas a volver ya se eliminó cualquier otro tema por ejemplo el ejemplo que poníamos hoy con el dólar en cinco minutos que decíamos si en cinco minutos me rompe tres elementos alcistas que señalamos esta mañana si además me rompes el soporte horizontal el máximo de esa vela ya me vale de esto a veces te saca son las menos pero las veces que no lo hace te permite estar dentro al final para estar dentro del mercado es un tema de tamaño y posición si tomas un tamaño y posición adecuado puedes participar del movimiento si yo me apalanco mucho no puedo asumir grandes movimientos del precio a veces al precio hay que dejarlo respirar bueno bueno veo que estáis aquí la mar de a gusto como en el salón de casa charlando intercambiando opiniones pero bueno anímate siéntate aquí también y me toca ahora mismo decir que tenemos que ir a un descanso que sé que lo estáis pasando muy bien y ustedes también pero tenemos que continuar adelante con The Forex Day así que si queréis decir algo para concluir muy rapidito y nos tomamos un descanso de 15 minutos perfecto yo creo que podemos ir ya al descanso yo simplemente agradecer a todos por haber estado en este debate y a vosotros por estar ahí escuchándonos gracias nos vemos en 15 minutos ¿de acuerdo? con el siguiente panelista hasta ahora